La noche que me dejaste, pensé que me moriría Mi vida quedó vacía, fui como un perro sin dueño Te llevaste aquellos sueños, las caricias que te daba No entendiste que te amaba, más que a nadie en el planeta De la A hasta la Z, te entregué mi vida entera Pero no fuiste sincera, con tu vano juramento Por eso en este momento, las noches son tan oscuras Se hacen cada vez más duras, estas horas sin tus besos Fuiste cual niño travieso, destruiste este juguete El golpe ha sido muy fuerte, pero no me muero de eso El golpe ha sido muy fuerte, pero no me muero de eso